Bajo un fuerte dispositivo de seguridad arribó a Esteli este furgón, el cual contenía las maletas electorales que serán utilizadas en las elecciones presidenciales 2021 el próximo 7 de noviembre. En el caso particular de Esteli, que es el departamento que me corresponde, pues dar seguimiento a todo lo del proceso electoral, vienen 547 maletas electorales, contienen lo que son las boletas electorales, hasta 400 boletas, como dice la ley electoral, contienen lo que son las actas, actas de constitución y apertura, actas de cierre, las actas de escrutinio, que son dos actas de escrutinio, boleta electoral, que es una sola boleta electoral conteniendo las cuatro elecciones, los formatos relacionados con los anexos para todas aquellas personas excepcionadas por la ley que puedan votar en cualquier junta receptora de votos, principalmente aunque no estén empadronados en la junta, específicamente los coordinadores y coordinadoras de centro, los miembros de juntas receptoras de votos, los procuradores electorales, los policías electorales, el ejército, la policía nacional que están en funciones de garantizar la seguridad de este proceso, son los anexos o hojas anexas, que se le llaman, y el personal auxiliar que va a estar trabajando en las diferentes rutas electorales que pueden votar en cualquier junta, aunque no estén empadronados. Y además en la maleta vienen otros materiales auxiliares, ¿verdad?, como viene el cartel de resultados que se va a pegar en cada junta receptora de votos, vienen reglas, vienen cera humedecedora, todo ese tipo de materiales que se ocupan, pues, cintas adhesivas, otro tipo de formatos que se van a usar en hojas de trabajo, viene un manual de consulta, manual para el proceso de votación, un cuaderno de ejercicio, para que los miembros de la junta receptora de votos estén consultando, por si acaso, pues, se les olvidó que es normal en todos los seres humanos, pues, que se nos olvide algo. ¿El padrón electoral? Los padrones electorales vienen contenidos en la maleta, los listados verdes, que le llamamos, que son el listado de todos los ciudadanos y ciudadanas que se cedularon y que no están en el padrón. Vienen los listados amarillos, que son las personas que antes eran de ese centro de votación y que cambiaron de domicilio hacia otros centros de votación y vienen contenidos en la maleta electoral. Estas fueron recepcionadas en el complejo policial Boris Vega, luego fueron trasladadas a cada uno de los municipios del departamento de Esteli. Seguridad y protección brindó el ejército de Nicaragua, disponen del 100% de sus fuerzas y medios en el resguardo y traslado de cada una de las maletas. Estamos transportando el material electoral, las maletas que vienen de las bodegas centrales hacia los diferentes departamentos y en total vienen 1.435 maletas electorales. De ellas son 547 para el departamento de Esteli, 350 para el departamento de Madrid y 538 para el departamento de Nueva Segovia. También vamos a disponernos a brindar protección a un poco más de 173 rutas a nivel de la primera región. Y en el departamento de Esteli estamos brindando seguridad y protección a 363 centros de votación, 1.418 juntas receptoras de voto y 173 rutas. Y estamos también brindándole seguridad a un poco más de 7.000 funcionarios que van a trabajar en todo este proceso electoral. Más de 400 fuerzas en función de garantizar tranquilidad, seguridad, paz, estabilidad a este pueblo para que tenga el derecho de ejercer su derecho al voto el día 7 de noviembre. Reforzamos la medida que ya teníamos con más fuerza para garantizar que también no vaya a suceder nada ahí, que estén seguras y esperando nada más la distribución, la salida. Nosotros también continuamos resguardando esa salida, que lleguen a los centros de votación, que se vayan a los 134 centros de votación, que se vayan a las 547 juntas receptoras de voto y que vayan y retornen sin ningún problema. Esa es la misión, esa es la función que debemos de cumplir ahora el 7 de noviembre. Las maletas fueron recibidas por el presidente departamental del Consejo Supremo Electoral. Estuvieron presentes los fiscales de los distintos partidos políticos. Para Noticias al cierre, les informó Tatiana Ruiz. 515-02. 514-02.